Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, hoy digo a la amiga Taboli, empecemos. Gracias por ver el video. Para comenzar a hacer los ojos usamos el color negro y para la iris usamos estos 5 colores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para la esclerotica utilizamos estos 3 colores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para la nariz usamos estos 4 colores. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.